Bienvenidos sean todos al Centro Vocacional Casa Santa María, la casa de todos ustedes. Estamos en estos días celebrando nuestra Feria Vocacional que realizamos cada año. Así es, este fin de semana en Casa Santa María, en Barrio Lourdes, en Pérez C. León, se llevó a cabo la Feria Vocacional. Hubo exposiciones de diferentes profesiones con el fin de que la población conociera más y también se contó con la participación de invitados especiales. ¿Cuál fue el objetivo de la actividad? Todos los vivientes, todos los que estamos en este mundo hemos venido para algo. Tenemos todos una misión, no estamos aquí nada más por estar, no somos piedras del camino. Somos personas con capacidades, cualidades que se nos han ofrecido para mejorar, para ofrecer a los demás ciertamente. Y esta feria quiere hacer un poquito ese rescate, ese decirle a todo el mundo. Y Dios que quiere usted, cuando Dios le ha dado la vida, ¿cuál es la intención que él tenía al ofrecerle ese don a usted? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Esta Feria Vocacional quiere rescatar eso. Por eso hemos invitado niños, hemos invitado jóvenes, hemos invitado adultos, que se comprometen con el Evangelio, se comprometen con la vida y comparten su experiencia propia con tantos más, para decirles, yo vivo esto, yo hago esto, ¿usted qué podría hacer? Mi felicidad, darme a Dios, mi felicidad, dame en el matrimonio, mi felicidad, vive mi profesión, de tal manera, ¿usted qué podría hacer? La intención era hacer un intercambio. En ese intercambio de vivencias, ese intercambio de experiencias, queremos animar a todos los que nos acompañan a descubrir y vivir con alegría, con compromiso, su propia vocación. También como parte de lo programado, se contó con la participación del Cuerpo de Bomberos, donde se hizo conciencia sobre diferentes temas. El Cuerpo de Bomberos, De esta manera, un año más se realizó la Feria Vocacional en Casa Santa María.